Y hola que tal comunidad de youtube, aquí es Warlock con un nuevo video, en este caso les traigo la semana número 9 del top jugadas en Call of Duty Black Ops 2 Recuerden que es muy sencillo enviar su clip para conocer las instrucciones que hacen al final del video Comenzamos con el número 5, este gameplay es de un compañero, un amigo mío que se llama Sergio Castro Me ha ayudado en varias ocasiones con las miniaturas de los videos Y bueno aquí tenemos un gameplay suyo, un poco sencillo pero bastante bueno esta arma como es que se llama Creo que es la MP7, se baja aquí al primero, al segundo aquí en baja confirmada, al segundo con este, confirma la baja claro Y la segunda baja confirmada, lleva dos muertes y dos confirmaciones Aquí a este tercero no sé cómo rayos se lo bajó, el tipo ya se está escondiendo de aquí Salva milagrosamente, no lo puede creer ni al que se esconde un poco pues carajo pues el que viene detrás del tío Y entonces aquí ya estamos en la caseta, en la caseta, recordemos que lleva tres bajas Tres bajas este amigo de Sergio Castro va ahora, va a ir a la zona de atrás Sabemos que en este mapa de como quiera que se llame, no me olvido el nombre Pero que es en el buque aquí se hacen a campear y precisamente había uno Pues claro y sube nivel pues, ay por dios Y sanguinario, muy buen gameplay, Sergio Castro, aunque aquí le falta otras dos bajas que ya se las voy a contar Se me habían olvidado que se baja a uno y finalmente se va a encontrar, bueno después de correr la chapa se va a encontrar con este último enemigo Muchas gracias por tu video y se saca el dragón, muchas gracias Y después pasamos así al número 4, el 4 de esta semana es un gameplay que nos envía Dharma Wizard Ko Ya ha estado por aquí por el canal, creo que fue como en el top 5 de la semana 5, no recuerdo muy bien Con acá con la AN-94, lleva tres bajas, está jugando Demolición creo, sí, esta Demolición Cuatro bajas ahí, Venganza, muy bien Está en todo el respawn enemigo, atentos, todo el respawn se baja aquí a 6 Eh, coño, a 4 a 5, con este sacándose el UAV y el sanguinario Se encuentra aquí, sale el respawn 6, 7 y 8 y se acaba la partida Muy bien, Dharma Wizard Ko Nos vamos al podio de la semana número 9, el puesto número 3 Es de este personaje, William Monroe Que ya es conocido aquí en este top jugadas Y es muy conocido más que todo por sus full teams Aquí este, no iba a ser la lección, ya lleva uno de los cuatro enemigos Y se encuentra aquí a este que le está tratando de escapar Le está tratando de escapar, no lo logra matar Y más bien pues se va porque lo van a matar Se sigue intentando, ya lleva dos Tercero con este y está aquí con su M8 a 1 No sabe dónde está el otro enemigo Pero claro que acá ya venía a cogerlo por la espalda Muy bien, y muy buen gameplay William Monroe siempre con estos Con estos full teams que nos mandas Nos vamos ahora por el número 2 Medallos de plata de esta semana Medallos de plata de esta semana Es bastante bueno, es de Don't Worry 95 Aquí con la Vector, se hace 1, 2, 3, 1 Killfit de 3 y ahí la de 4 le lleva a la Quadfit Sale aquí la medallita de Quadfit Ya lleva aquí, se carga a este, ya lleva a 5 En la misma racha estupenda con un UAB Se descarga aquí a otros No le cuenta como Quadfit pero fue una Killfit de 3 Y bueno, Quadfit por interrumpida Muy buen gameplay Don't Worry 95 Por ahí tengo otros suyos que voy a estar checando Nos vamos para el número 1 Medallos de oro de la semana Número 9 Es para un personaje que estuvo en el top 5 De la semana pasada Es a Eder Maxis Está aquí con su escaracha Se va a hacer una increíble partida Perdón ahí por enredar un poquito la lengua Bueno, no, ya no hice No les voy a contar las magas Es que hace demasiadas Pueden ver en las rachas de puntos Que estas siguen avanzando El chaval no para, no muere En ningún instante Él mata y mata y mata Bueno, vayan viendo el video El video de este gameplay Les voy a ir contando unos poquitos de cosas Sobre esto de top jugadas Esta semana se presentaron varios inconvenientes Especialmente por la universidad Entonces por eso no pude hacerles el video Como es común los lunes O los miércoles máximo Que se los hago Y se los traigo un viernes Y quizás la otra semana También vuelva a suceder esto Ya que estoy en rondas de parciales Así que pues espero que me entiendan También la inmensa cantidad De personas que me envió gameplay Tengo una lista como de 20 clips Ahí guardados Aparte de los de esta semana Y son bastante buenos Pero no muchos están O algunos no están en este top de esta semana Y no se decepionen Tranquilos No ha pasado nada Sino que puede que su gameplay Este muy bueno Y más bien lo haya yo Querido guardar Para la siguiente semana Para no acabar todo el contenido interesante En una semana Pues tiene sentido También pues había que agrupar los clips Por orden como de De proporciones Como una proporción Para no poner un top de jugadas De una semana Que sea jugadas muy sencillas Y tampoco uno que sea Una jugadas muy cargadas Muy interesantes Y no que sea algo como Equilibrado Y bueno aquí Aider Maxis Muchas gracias por tu clip Nos vamos ahora a las instrucciones De como participar En el siguiente top 5 Y como siempre Es muy sencillo Sube tu clip a Youtube Y mandas el link Como mensaje A la página de Facebook www.facebook.com Slash Sworlock Así como el nombre del canal Requisitos Dos muy sencillos Dale like A la página de Facebook Y suscribirte Al canal de Youtube No olvides compartir este video Con tus amigos Dale like si te gusto Comentar el orden En que te hubiera parecido Que hubieran quedado El top a tu gusto Como saben Esto lo clasifico yo Entonces me gusta Saber la opinión De los suscriptores Y de las personas Que ven el video Bueno Muchas gracias por ver el video Nos vemos En un nuevo top 5 O en otro video Próximamente Los invito a ver La review De Call of Duty Advanced Warfare La review de Halo En la Gamescom Por ahí también tengo Un video De lo que sería El nuevo mapa De Lockout En Halo De Master Chief Collection Y un poco De Call of Duty Advanced Warfare Para que pasen a checarlo Muchas gracias Por estar suscritos Por ayudarme A llegar a la semana Número 9 Del top jugadas Probablemente Pueda traerles Un especial Para la semana Número 10 Pero Queda pendiente Vamos a mirar Que hacemos Chau Chau